Chacaff Oud Swiss Arabian, un perfume que lo encontré aquí en Burlington, como ven por acá está el precio, ya estamos ya los árabes están en el suelo americano 2499 está el número de lote y esto es un perfume chicos que la verdad me impresiona, está esta casa ya está esta de Swiss Arabian, ya está aquí en los Estados Unidos, increíble, que tiemblen las casas diseñadoras, primeras impresiones, nunca lo he probado, es primera vez, vamos al perfume, la cajita, como siempre entonces, una botella hermosa, se ve que es un imán para huellas ok, a lo que queremos ir todo, primeras impresiones, estoy impresionado porque sinceramente no me esperaba encontrarme esto en tienda departamental acá y todavía sigo chequeando y las sigo encontrando perfumes de la tafa en tiendas de ya lo que son perfumerías privadas, el mercado árabe está aquí en los Estados Unidos chicos, los que viven aquí en los Estados Unidos vayan a Burlington a buscarla y junto con esta estaba la otra de Casablanca también, entonces vamos a las primeras impresiones impresiones, esto tiene un punto lactónico, el arroz está aquí, el punto atalcado y una vainilla de fondo, se le sienta aquí un dulce de eso como un mmm, porque ya yo chequeé las notas, tiene para el INE, pero es que se le siente como un postre, como si fueran Gourmand a ver, el aroma, primeras impresiones, me gusta, lo veo unisex tiene pinta que va a durar, tiene ese feeling de que va a durar porque tiene UD ok, aroma unisex good man vainilla y un punto medio, como le digo, lactónico pero con ese toque, con ese toque de rosa y el UD de fondo muy rico si tengo que darle una puntuación, 8 y medio 8 y medio porque tengo que darle más como seguimiento al aroma pero aroma si 8 y medio, unisex entre femenino y masculino porque tiene ese punto de rosa dulce para el INE, entonces tiene una mezcla entre esas esas notas que le da ese toque entre masculino y femenino, mi esposa la tengo aquí, ponerme este perfume un momento acá unisex o no y que puntuación tú le das del 1 al 10 una puntuación honesta yo le digo un 8 y medio qué puntuación tú le das a lo mejor de salida de salida se siente un poquito como alcohólico tirando lo que viene siendo un poco ligero sintético pero ya el secado se le va ahí, huele a ver ahí te gusta el aroma tú lo sientes unisex se siente entre los femeninos y masculinos se siente que una mujer lo puede usar tú lo usarías tiene rosa, tiene praliné tiene vainilla praliné es un dulcecito tú no lo usarías como mujer lo ves más para mí no lo usaría lo usarías más lo ves más masculino tienes una percepción diferente a la mía pero tiene rosa tiene zafrán de salida que es un toque que pega y que es un toque incómodo pero ahora en el secado se le siente el praliné y la vainilla dulcecito, rico del 1 al 10 cuánto le das un 8 está bien yo le doy un 8 y medio y es un perfume árabe que ya está aquí en tienda departamental suiza arabia oud y tú le sientes un toque como tú sabes que el toque de oud como otros perfumes que tú has olido sí pero el oud viene siendo es por las rosas tiene vainilla pero lo que viene siendo el oud ese olor como a establo tú no se lo sientes como un oud como no se lo sientes pero ya ahí está seco completo ese es el fondo que tiene te gusta un 8 bueno mi esposa le da un 8 gracias sigue ahí en lo que estás haciendo un 8 y medio le doy le doy yo y un 8 le da mi esposa entonces es una buena puntuación para lo que viene siendo calificación aroma ahora hay que darle un seguimiento más en lo que viene siendo duración proyección obviamente esto es un perfume que es gourmand aquí tengo las notas anyway como se los dije ya la sabía es azafrán de salida que es ese toque como punzante tiene madera de oud que realmente aquí no se siente un oud nada animálico ni nada de establo ni nada fecal no para nada un oud muy llevadero porque está bien hecho con el praliné la rosa y la vainilla aunque se le siente un toque medio lactónico y un punto medio metálico que es lo que le siento yo porque tiene un fondo de praliné y vainilla que es una cosa demasiado rica y se le siente el oud si se le siente el oud pero bien hecho esto es un perfume bien hecho bien hecho me impresionó y pues nada quería traerle estas primeras impresiones se vendrá una reseña le voy a dar más uso en el camino si vale la pena o no ya para una compra ahora yo en general aroma si le doy un 8,5 y si te lo recomendaría por el aroma te diría que lo pruebes primero tienes que probarlo primero porque puede ser que esa salida como alcohólica que sintió mi esposa no te como que no te llama la atención porque sale medio alcohólico medio ligeramente sintético pero con azafrán eso es un punto que he chocante pero ya cuando seca todo eso tú sientes ya un perfume más guzmán más llevadero ese praliné es praliné que le da un toque dulce más la vainilla y el loot y la rosa que le da ese punto atalcado un 8,5 y 8 mi esposa nos vemos chicos en otro video y que Dios los bendiga y pues nada pendiente que se viene una reseña más completa